y bueno no sé para qué son los bracitos donde está el lago donde ha ido a parar el agua me la juego que son chan y tiene algo que ver con esto vamos a encontrar a ese gusano pues aunque es una bestia es verdad es verdad la luna te doy la razón como está bailando ahí está bailando un poco son como dos pies más ahora que se hubieran visto ayer pues sabrían porque tenemos brazos y no sabe usar los brazos no me sorprende vaya por eso se ha secado el lago los robots construyeron una presa para poder absorber todo el agua es peor de lo que esperábamos hola anda si estás ahí ha visto esto si nos hemos espispado qué podemos hacer para ayudarte no sé hay que hablar con la madre primero madre quién es la madre mi madre tiene sentido donde vives vivimos en la antigua mina situada con el lago se puede acceder a ella por el ascensor de la cabaña pero necesitarás la llave por suerte la traje conmigo a espera vale he perdido la llave tiene si ya dónde podría estar probablemente la perdí mientras excavaba para venir aquí no debe estar muy lejos vale hora de excavar también el audio qué es esto esta música me suena yo he jugado a este juego antes esta música me suena de un juego de nes va al final lo de los brazos supongo que será ahí no porque ya ha excavado todo será aquí no puedo seguir excavando como cambiaba el color de la tierra pensé que ya qué ha sido eso me siento vieja qué es uno besos guapa hola venir guapísimo bienvenido tenemos la llave qué ha sido eso me siento vieja donde está el niño serpenteante debe de haberse ido a la mina y nosotros deberíamos ir ahora para que tenemos la llave vamos vámonos para acabar perdiendo los brazos no imagino que pierde los brazos por el sprite no está diseñado el sonido no nos está bien el sonido por favor ustedes me comentan sobre el sonido vale está bien está bien está muy alto sin sarcasmo por favor vale un poquito vale ok con decirme eso me basta y este juego hola miriam cómo está guapa no puede ser dinero gratis que dices dar no yo no lo doy ahí no dice que lo de ellos en el juego dan dinero gratis pic du vale es un dicho del juego dinero gratis si está alto mejor banda sonora está alto pero ya lo cambié no pero de qué va este juego pues haberlo visto ayer miriam a ver es que lo empezamos ayer pues el juego es muy rando no sé decirte de qué va porque va de mil cosas básicamente hay una corporación que se llama sunshine inc que regala dinero a cambio de bueno que es dinero que te da dinero gratis básicamente ya te imaginarás de qué va anda has encontrado la llave lo siento sígueme toda mi familia está ahí abajo él no puede ni conectar te lo perdiste no somos gusanos supongo que tendremos que ir por el camino normal tú primero te seguimos es que no puedo explicar de qué va qué es esto porque hay un camino aquí mira 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 de esto va el juego miriam esto de esto va el juego vale mira i ok muy bien excelente excelente has visto es el resumen del juego ese es el resumen del juego ese es el resumen del juego ese es el resumen del juego ok vale ups vamos a tener que encontrar otra salida ahora bueno a ver y se supone que se puede ir me ayudas a llegar ahí arriba amigo hay un camino pero parece para bajar besos el mero mero guapo de caracoles bueno sí vale muchas cosas o sea es un juego muy random vale o sea no te puedo decir de qué va porque si te digo de qué va también te hago spoiler porque la historia tampoco es muy complicada estas son hojitas son de una aldea de las hojas como naruto son como las chicas superpoderosas la resistencia correcto se llama la resistencia ellos están en contra de sunshine inc porque creen que sunshine inc drama algo raro regalando dinero vale para qué es esto casi las super nenas las chicas superpoderosas no se parecen a las chicas superpoderosas no se parecen a las chicas superpoderosas no 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 pero ya hay dinero gratis dinero gratis yo quiero mi dinero no consigo llegar hasta ahí ahí está complicadito eh creo que eso no es para hacerlo así hay que pulsar algo aquí para que se levante esto y será así el dinero es real no o sea en la vida real no sirve para nada es un videojuego miriam es un videojuego cómo te va a servir de algo el dinero se parece mas a dar soul quiero el dinero quiero esas monedas ahí está toma ya dinero gratis sí señor imaginas que el dinero de los juegos valiese sería millonario sería millonario Entonces me has estafado Yo venía por dinero gratis Bueno pues Has malinterpretado un título Has malinterpretado el título de mi stream Y la mano es para que sirve Literalmente para nada Literalmente para nada Encima tuve que Encima tuve que buscar Tuve que buscar el diente Plateado de la rana dorada No perdón El diente dorado de la rana plateada Para poder tener brazos Y al final no sirven para nada O tu lo pusiste así a posta Bueno No se Tu me preguntas y yo te respondo Dale F5 Te comiste el clickbait No sirve para nada pero lo coges Que el dinero Bueno si el dinero en el juego sirve para comprar cosas del juego O sea te puedes comprar Por ejemplo estas gafas del sol Me las compré ¿Para qué sirven estas gafas del sol? Pues para nada Pero mira Ahora soy super cool ¿Sabes? También tengo Pues me compré esta postal Para enviársela a mi amigo fantasma No sé para qué sirve Pero bueno Me costaba una moneda Soy millonario También me compré esto Que son rayos X Esto puedo verte desnuda Mira miren Pongo esto Y veo a través de ti Bueno no Veré tu esqueleto supongo El diente platado de la rana dorada Hola Franco ¿Cómo estás guapísimo? Da igual El título Los héroes muy traumático y acosador Oye ¿Estás perdido? Eh no Ah bien Ya nadie viene por aquí Los habitantes de esta ciudad Eran gente muy maja Hace algún tiempo Se inició la construcción De una red de metro Que habría conectado Todos los pueblos de la isla Todo el mundo estaba encantado Pero a medida que Escavaban más Cerca del volcán Este se iba despertando Hasta que un día Cubrió toda la ciudad No creo que nadie Sobreviese a la erupción Bueno Tenemos cosas que hacer Te espero en el ascensor Ok Chao ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué está eso allí? ¿Qué sentido tiene? Bueno En el mismo sentido Que todo el juego ¿No? O sea Ninguno Perfecto Perfecto ¿Cómo podemos hacer Para que este ascensor baje? No os preocupéis Colegas Yo os cubro las espaldas Gracias amigo Ese gusano es bien raro Y ondulante Nunca antes había venido Había tenido un amigo serpenteante Espera ¿Te acuerdas de aquella oruga Que encontraste? Ah ¿Te refieres a Penélope? Sí Serpenteaba mucho Perdimos contacto Después de que se convirtiese En mariposa Eso fue hace semanas Espero que esté bien Eh Sí Probablemente Rápido Por aquí Vamos Ok Esperate ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hagas un Juan Pablo ¿Qué? Ven y tú Todo bien Franco Dice que tiene cosas que hacer Y se queda quieto ¿Qué es esto? Un gusano Sí Es como Mi guía ahora Dinero gratis Aquí está La Detonator Vale Aquí no hay más nada Vámonos Este juego no tiene finalidad Sí Sí que tiene Sí que tiene Finalidad Miriam Pero Pero a ver No quiero spoilearte Tampoco O sea ¿Quieres que te cuente la historia De lo que hemos pasado? O sea ¿Tú quieres que te cuente Todo lo que ha pasado? ¿Quieres que te lo cuente? Voy a ponerlo así Y luego acabaré viendo el resubido Es muy bueno Así que lo recomiendo O sea El resubido Recomiendo que lo vean Porque a mí Este juego me ha encantado Y es para reírse un montón De hecho Yo mismo vi el resubido Con eso lo digo todo Yo me vio el resubido Esta mañana Y me morí de la risa Yo solo Viéndome a mí mismo ¿Sabes? Me gustó bastante Básicamente Mira El juego empieza En una cueva ¿Vale? Y en la cueva Hay un fantasma Que no sé En qué punto Tiene ese fantasma En el juego Ninguno Entonces El fantasma Te dice Que salgas de ahí Que acabas de despertar Y que salgas Al mundo Se supone que en esa cueva Vivía una bestia A la que todo el mundo le teme Pues somos nosotros Se supone Eso quiero creer Entonces Nos encontramos Una aldea Y en la aldea Todos entraron en pánico Diciendo Oh Oh El monstruo Se ha escapado De la cueva Oh ¿Sabes? Al final Se dieron cuenta De pues que no somos Un monstruo O que somos Muy amables Y nos soltaron Entonces Nos encontramos Con Bueno Seguimos avanzando Y encontramos Que Que los de Sunshine Inc Pues Se llevan recursos Naturales A cambio O sea Se llevan recursos Tipo Tipo Cultivos O árboles Y sueltan dinero Y claro Sueltan el dinero Diciendo dinero gratis ¿No? O sea El lema de la compañía Es como dinero gratis Pero claro No es dinero gratis Básicamente Se están llevando el dinero A cambio A cambio de recursos A cambio de recursos Naturales Empecé a romper Todo Bueno Sí Pero estoy Estoy yendo A lo principal Vale No voy a contar Todo lo que dice Con detalle Si quiere ver Todo lo que dice Con detalle Que lo vea En directo Me duelen los pies Muy bien Amigo Luego hay miles De diálogos Y cosillas Como la que viste Del caracol O sea ¿Qué pinta eso El caracol En el juego? Nada Un caracol Pasando por una roca Y una mariposa Se lo lleva O sea Esta mina es enorme Me pregunto Quien trabajaba aquí ¿Sabes? Hay un montón De cosas así Super random Que no tienen Ningún sentido Pero bueno Está bien Son bastante divertidas Pero básicamente Supongo que el objetivo Es En este momento Por lo menos Detener a Sunshine Inc ¿Vale? Este es el objetivo Lo mejor fue La pelea Con el fantasma Tostada Ay Casi Esperate Pero ellos se van Por abajo ¿Por qué? Calaveras Ah, claro Tengo que abrir El camino de abajo ¿Cuántos dragones Hacen falta Para encender Una chimenea? No sé ¿Cuántas dragones Hacen falta? ¿Cuántas Más tostadas? A ver No es lo que parece Miriam A ver Tienes que mirarte En directo Porque pasan muchas cosas Es imposible Explicarlo todo Tengo sub Hola Fede ¿Cómo estás? Bienvenido Eh Si Hace un tiempo ya Hace unos días Regalaron unas Cuantas subs Imagino que te tocó una Yo no tengo sub Pues no Pero no pasa nada Hombre Que no pasa nada ¿Para qué están Los barriles? What? Ah, mira ¿Para qué sirve eso? Vale Tengo que traer Un barril De esos Para acá No lo sé Tampoco Era por si Lo sabías Ah Vale Lur Todo bien Fede Teníamos todo En tiempo Sin verte Espero que esté Todo bien También Guapísimo Gracias King El fantasma Tostada ¿Pero qué forma Tienen esas hojas Al andar? Igual Que la mía Caminamos Igual Todos Eh Madre Ya están aquí Uy Uy La madre Uy Ahí está Hola 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 ¿Quién sois? Creo que uno de tus hijos Nos pidió que vinieramos A ayudarte Con Un problema de fontanería Sí Sí, algo relacionado Con el agua Sí, algo relacionado con el agua Ah, ya veo Claro Durante años El agua ha estado goteando Desde la tubería del techo La bebimos Nos duchamos con ella Limpiamos el piso Nos gusta mantener nuestro espacio muy limpio Pero últimamente El agua ha dejado de fluir Y ahora estamos sedientos Y este sitio es una Cochambre Vimos como el robot gigante Drenaba todo el agua del lago Con eso Sí que podemos ayudarte Eso sería formidable Pero antes de eso Me gustaría pediros un favor Dinos, estamos aquí para ayudar Ernie Uno de mis hijos Ha desaparecido Creo que estaba buscando Otra fuente de agua En el fondo de la mina Pero no ha vuelto todavía Estoy empezando a pensar Que podría haberse metido en líos ¿Podrías ir a buscarle primero? Sí señora La verdad es que estoy un poco cansado Sí, yo también Lo mismo De acuerdo Puedes ir a buscar a Ernie Nosotros te esperamos aquí De relax con los gusanos Los gusanos serpenteantes Encuentra a Ernie y el lombriz Vámonos Voy a hablar con ellos A ver si me dicen algo No es la primera vez Que Ernie se pierde En la isla Has intentado pasar Por esa tubería De ahí fuera Les puedes pegar Sí ¿Ves? Puedo pegar No he pasado últimamente Por Twitch Y me consume el estudio Bueno Pero espero que esté bien Fede Vale Lleva mucho tiempo Estoy de acuerdo Mira Mira Lo puedes probar si quieres Es un poco burdo De momento Pero creo que puedes jugar Si encuentras una consola Me voy de aquí Chao 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 Voy a probar tu juego Amigo Voy a probar tu juego Que para eso está la NES En la otra casa Me voy a ver la NES Me voy a ver la NES Da igual el gusano Que se pierda Vámonos a la NES A ver Aquí había una casa En la que había una NES Pero no tenía ningún juego Entonces Ya tenemos un juego Para la NES Y tengo mucha curiosidad Por ver Que carajo Va a pasar ahí Ahí está La casita A ver Insertamos el cartucho Bueno Primero hay que soplarlo A ver Vamos a soplar el cartucho Vale Ya está Insertado Ahora ¿Qué es esto? Eh pues No hay ninguna tontería Está guapo No Cinco puntos No Diez puntos Ya está Eso era todo Habrá una recompensa Si llego a muchos puntos O algo por el estilo No Joder Pero si llego a 10 Y se va a la mierda La bolita ¿Para qué sirve ¿Para qué sirve Piar? O sea El personaje puede pillar Pero no sirve para nada Piar Pues ya está Vámonos Bueno Está bien Está bien Supongo Me recuerda lo que sirve Me recuerda mucho a Tamagotchis Me emocioné Hola Saichi ¿Cómo estás? Bella Bienvenida guapa La verdad es que el juego Bueno Esperaba un poco más Esperaba una cosa super random Que apareciera Yo que sé No 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 Me pareciera algo super random ¿Sabes? Pero bueno A ver ¿Ha jugado mi videojuego? Sí Lo jugué Ya está Vámonos Un regalito Las lombrices Dinero gratis Hola Aris ¿Cómo estás? Guapísimo Bienvenido ¿Qué es eso? Eso es un limón Ese es el gusano Claro Él habrá encontrado Esta fuente de agua Anda Hola Mi nombre es Gerny A pesar de mi aspecto Soy un gusano Mucho gusto En conocerte Estaba buscando agua Y encontré Esta preciosa Fuente verde Parecía Deliciosa Así que me la bebí toda Pero resulta Que no era tan buena Como parecía Y ahora quiere volver Con mi mamá Pero no me puedo mover ¿Me puedes ayudar? Uy Es difícil de llevar Pensé que iba a ser Más sólido Es muy gelatinoso Hombre ¿Para qué te debes eso? Son aguas tóxicas Cabeza huevo No Por aquí no es Hola Fuxi ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué es este juego? Pues es un juego Muy random Son gases Parece un limón ¿No? Los cofres están 8000 La depresión que aparece Radiación Hola Wig ¿Cómo estás guapo? Hace como mil años Eso que subí Los cofres O sea Si te das cuenta Ahora pues Desinflalo ¿Este juego es gratis? No No es nada gratis Lo que sí es gratis Es el dinero Que te dan en el juego ¡Dinero gratis! Los que me dieron ayer El juego Pues lo entenderán ¡Dinero gratis! ¿Cuesta mucho dinero el juego? Yo lo juego En el Game Pass Así que no sé Cuánto cuesta Me dijeron que para Switch Estaba por 3 euros Miriam Para Switch Está por 3 euros Y yo lo estoy jugando Por Game Pass Así que A mí no me cuesta Nada de dinero O sea El Game Pass Lo consigo gratis Hola Se ha bugueado Esto es muy complicado No No En serio Se te quedó La cabeza pisada Ahí está Uy pobrecito Vale Mi primer cofre fue de Dark Souls ¿Cómo? Y tú y ese limón ¿Se puede comer? No Venero gratis Es un gusano Es un gusano Que posee más sexy Es verdad Mira cómo ha quedado A ver Vale Igualmente con los Game Pass Lo pueden jugar O sea Yo recomiendo mucho El Game Pass Es un servicio Que vale mucho la pena Porque tienes un montón De juegos No solo este 69 monedas Dinero gratis Digamos Se está divirtiendo Sí La verdad es que tiene una cara De Tiene cara De estarlo pasando bien A ver El ascensor sube Una palanquita Mira el masaje que le hago Ala, ala Masajito, masajito En esa pancita El limón Quiero dinero gratis ¡Mamá! Ah, pero sí que podía girar Todo este tiempo Mira cómo gira ahora Ahí tiene a su hijo Señora Ernie Espera ¿Por qué estás tan verde Y redondo? Encontré un agua verde Y me la bebí toda No estaba muy buena Oh, Ernie Gusano descocado Al menos estás a salvo Esta cosa roja Me ayudó mucho Gracias No tenemos agua Pero al menos La familia está por fin reunida Creo que tus amigos Tienen algo para decirte Están todos En la parte de atrás A ver Anda, ya estás de vuelta Hemos descubierto algo Los gusanos son criaturas fascinantes Fascinantes criaturas serpenteantes Mira esto ¿Todos son gorditos? Yo creo que podríamos llegar A vencer al robot gigante Con ayuda de los gusanos ¿Pero por qué ese es gordito? Parece que me estoy muriendo de dolor Pero en realidad Me siento muy ligero Deberíamos volver a la superficie Vale Vámonos Vámonos a la superficie Un regalito El del limón Vale, a ver Dar una paliza al robot Es el objetivo Bueno el humor Pues si lo hubieras visto ayer Porque esto de hoy No es nada comparado Con lo de ayer O sea, lo empezamos ayer en el juego Oye ¿Estás listo para luchar contra el robot? Claro que sí Sí Bueno Al ataque Venga Al ataque Vámonos El robot está furioso Intenta evitar sus tiros Ah Y no te caigas Eso No te caigas Y como ataco Suelas esquivar Suelas esquivar El robot se ha quedado sin agua Tiene que recargar Cuidadito Nos estamos moviendo Vámonos ¿Te pego o qué? Vale Vale Uno de daño Ahora que hacerle tres golpes Ahora que darle tres golpes Vale Otra vez Vámonos Easy peasy Segundo golpe Omar once Tenías que romperla No lanzarla F.O. Wig La verdad es que la música del juego está guapa Está guapa la música Si Lo vi Justamente cuando lo dije De picnic De picnic robot Viene otro El dinero gratis Este es el jefe Este es el jefe De Sunshine Inc Vale Te vengo observando Desde hace mucho tiempo Esto ya es demasiado Has destrozado Todos mis robots Basta Atrapadle Chicos Ay no Ay Dios mío Ay Dios mío Nos van a tirar al volcán Nos van a tirar al volcán Uy Te han capturado Objetivo principal Y ni pienses En escaparte Te estoy vigilando Desde la sala De al lado Siento que no hayamos previsto esto Vine hasta aquí Excavando No creo que nadie De me haya visto Pero este sitio Está petado de robots Tenemos que sacarte De aquí Tengo una idea Encuentra una manera De distraer el robot ¿Qué? Tengo que romper la cámara Increíble Te dejo Solo dos minutos Y te las apañas Para destrozar algo ¿Sabes cuánto Se tarda En reemplazar Uno de esos? Hay mucha burocracia Y tiene que llegar Hasta el encargado Nos va a llevar siglos Yija Gracias por arruinarme El día No destroces nada más Tengo la llave Ahí tienes Está muy alta la música Pero me veo bien En mi foto de perfil Pues no sé Toma sombra Te van a cometir El dinero gratis Cantararte el objetivo principal No sé si puedo bajar Desde aquí A la música Un poquito Está mejor así No le bajé mucho Está a la lujo la música A alto volumen Ahí subo un poquito más Escapa del volcán Espera No, perdón Espera Me confundí con la voz del robot La siguiente será Está llena de robots Tienes que ser hábil Si te ven Te atraparán ¿Qué es esto? Ah Tú Para ahora mismo Estás detenido Vale Sube un pin Si quiere Pero está mejor así Algo como ustedes Me digan ¿Vale? Para mí está bien así Vale Sé que por abajo No es buena idea ir No es buena idea ir No es buena idea ir Estaría bien arreglar Esa puerta algún día ¿Qué? Ay Mal timing Lo de la belleza es imperfecta Es una buena forma de De salir de cualquier cosa Si te metes en problemas Ya sabes La belleza es imperfecta ¿Qué hacen? Parece que están haciendo planes Para una ciudad gigante Tenemos que salir de aquí Muy grande Muy grande La puerta Afortunadamente Descompuesta ¿Te habéis pasado? Qué tonto ¿El qué? Es por la de la derecha Pero por la izquierda A ver Debo acordarme En el piso Dos Izquierda Segundo piso Es por la izquierda Luego tercer piso La derecha Directamente No puedo subir por ahí Y esto no funciona ¿Por qué? No está el interruptor Ah, mira El interruptor Está en el nivel 1 Vale, vale Ok O sea Tengo que saltar De aquí Al nivel de abajo Y ya por aquí Enciendo el interruptor Vale Es parte Parece el final De Megaman La parte De los gusanillos De Megaman ¿Cuál es tu meme favorito? Te parece un poco A Sony Robot No sé cuál es El meme favorito La verdad Es que no sé cuál es Es esto Así va a ser Entonces Si Todos los edificios Que pediste Están ahí ¿Dónde está mi casa? ¿Habéis pensado En mi casa? Si Está justo Ahí En el medio Ah, sí Ya la veo Estaría lista Para la gran erupción Ya hemos Empezado La obra Bien Muy bien Mejor voy a comprobarlo Quieren hacer Una super ciudad En todo el sitio En la casa Supongo que Es esa gigante No hay que ser Un genio Para saberlo Yo de memes No sé mucho La verdad O sea Me gusta ver memes Pero random Tampoco me pongo Uy Creo que me cargué La maqueta La gran erupción ¿De qué están hablando? Algo anda mal Oye Ayer secuestraron A una persona De En el juego ¿Quién será? O sea ¿Quién será? Si no No estará Intruso Hay un intruso Alerta de intruso Activando las lásers Esperad No Esperad Sigo aquí Pobre robot Vale Puedo ir por ahí No puedo ir por ahí No entiendo No llego ¿Cómo ¿Cómo llego hasta ahí? Pero es que ya no puedo Ni siquiera desactivar eso Hay unos memes Que me han hecho Que están muy buenos El link En el discord Por ejemplo No puedo llegar Es un regalo allí Pero no sé cómo Sí Han hecho un montón Han hecho un montón De memes De mí Ah mira Ahora puedo pasar por ahí Hola alexis ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué pasó con la imagen de la semana? Pues Como dejaron de haber imágenes Pues la quité O sea No tenía nada que poner ya ¿Sabes? Todo bien Alexis No lo sé Toma sombra ¿Qué es esto? ¿Para qué? Esto se ve muy complicado Ahí está Mira los secuestrados Lo siento Lleváis semanas trabajando en esto Y aún no está listo Lo siento Estamos hablando de un mundo nuevo Un mundo perfecto Lo siento ¿Estará todo listo para la gran erupción? Lo siento Esa no era mi pregunta Todos los ciudadanos de la ciudad Sunshine Tienen que ser perfectos ¿Entiendes? Vale Bueno Aseguraos de que Este todo listo Para el mes que viene ¿De acuerdo? Vale En fin Lo siento Un tic-tac Con piernas Tic-tac Stream no patrocinado por tic-tac Hey Estamos aquí Ayúdanos Espera ¿Los conoces? ¿Qué hacen aquí? Tenemos que encontrar La forma de abrir las jaulas ¿Serán caramelos? ¿Los tic-tac? No conocen los tic-tac Miriam Son caramelitos Son caramelitos Mentitas Suelen ser mentas Pero estos son de sabor Lima y naranja Lima y naranja Ya no venden Pues son muy famosos Miriam O sea Son bastante conocidos Los tic-tac Es que sacan boca abajo Para que saquen de uno en uno ¿Cómo que boca abajo? He sacado uno solo He hecho así Uno Hola gamer ¿Cómo estás? Mi novio me quiere Bien Sí, sí Pero nunca lo he probado Y no sé por qué Ah, pero los conoces, ¿no? Gracias Uf, creí que me pasaría el resto de mi vida ahí, mi dentro ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿No te acuerdas que gané una visita especial A las oficinas de Sunshine Inc? Resulta que no era una visita Nos metieron en estas jaulas durante días Nos hicieron fotos Nos grabaron Tomaron nuestras medidas ¿Para qué? Están haciendo experimentos Los llaman Los Sunshineitos ¿Qué es esto? No te preocupes Son inofensivos No son muy listos Entonces ¿Esto es un Sunshineito? Parece un robot que trata de imitaros A los dos Sí, eso es El señor Sunshine quiere que sean perfectos Pero no creo que mejoren mucho Al fin y al cabo, lo son robots Así que Harán lo que el señor Sunshine les diga La gran erupción La ciudad Sunshine Creo que lo pillo ¿Un serio? El señor Sunshine quiere construir una ciudad gigante Donde poder vivir con todos los Sunshineitos a su entera disposición Vaya Nadie lo hubiera adivinado Eso no suena mal ¿Dónde? No suena mal, dice ¿Dónde lo va a construir? Va a provocar la erupción del volcán Y arrasar Toda la isla para poder construir encima Suena mal Hay que detenerle Detenga al señor Sunshine ¿Se acaba ya el juego? La caja boca abajo y abre la tapita ¿Por qué? No quiero sacar otro Y sale solo uno En el cuadradito Vascado No quiero hacer eso ¿Ya sale el bot final? Creo que sí Lo empezaste ayer y ya lo acabas Es cortito el juego De hecho yo pensé que no lo iba a terminar ayer mismo La idea era terminarlo ayer ¿Te gusta este juego? Sí Me está gustando mucho Debemos que seguir El juego me está encantando Sí me fui de ti Pero que ahorita no quiero más caramelos O sea, no quiero sacar otro Cuando vaya a sacar uno lo probaré Y otro juego lo jugarás Eh, hoy no No sé No sé Depende de cuándo terminaremos ¿Vale? No sé cuándo termine Vamos a esperar A ver cómo termina este primero Vamos a esperar primero A terminar este Depende de la hora La que termine Creo que por lo menos Me dure una hora más Mira Mira, mira, mira El resumen del juego Ok Muy bien Ahí está El resumen del juego Por si alguien se perdió algo Quema el empaque Tic Tac Y las saca todas Te fías de mí Sí Hola Gongo Hola Gongo ¿Cómo estás? Bienvenido guapo El bicho parece un Tic Tac Sí, por eso Lo dijo el Link antes Retirnos y los pisaste con todo No digo No digo hoy Si no Que si jugueras al otro El otro ¿Cómo que el otro? ¿El de la encuesta? Sí Otra vez No se puede No se puede repetir La fábrica La fábrica Están trabajando aquí El señor Sunshine Va a arrasar la isla Con su volcán ¿Qué? Sí La cosa es seria Múltiples intrusos Deténgase Ahí mismo Ups Ven aquí Nos encargaremos De los robots No te apures Pero tienes que tener El señor Sunshine Pilla el ascensor Se viene el bofinal ya Se viene el bofinal eh Señor Sunshine No puede hacer esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez tú? Espérate Lo estoy tapando la cámara Cierto Voy a bajar la cámara un poco Algo me dice Que es importante La ubicación Del señor Sunshine Ok ¿Por qué no me dejas Destrozar esta isla En paz? Sabes A veces Para construir algo Tienes que destruir Lo que está ahí Desde el principio Y va a ser Más grande Y mejor Pronto Esta ciudad Será un espacio vacío Un lienzo en blanco Donde Perdón Sobre el que pintaré La ciudad Perfecta ¿Cómo lo harás? ¿Estás loco? ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo harás? ¿Estás loco? ¿Cómo lo harás? ¿Cómo lo harás? Creo que no hay Mucha diferencia Entre las opciones Es decir Creo que no como Nada así Si aún tengo Gominolas Yo tengo chocolates Aquí Siempre hay un chocolate Bajo mi mesa Yo creo que Ellos no vuelven a aparecer Ah, sí vuelven Dile loco Sí Pues voy a despertar El volcán Y a inundar Esta isla Con lava Cuando esté Cuando esté contento Con el resultado Mis robots Apagarán el fuego Con todo el agua Del lago que tengo Luego Luego instalarán los edificios Que hice Y al final Plantarán maíz Me encanta el maíz Y ahí lo tienes La ciudad perfecta Y todos vivirán en paz Los onshainitos Y un servidor No habrá accidentes Ni peleas Nada de oído Como que Ah, de odio Perdón Nada de odio Porque los Puedo controlar A todos Gente perfecta En la ciudad Perfecta Y tú No estás invitado Encargaos de él Chicos Y me ha roto el suelo Todos eran sordos Yo como chocolate negro Para el hierro Te dijo chocolate El primer día Que hiciste stream No Uy No sé Cómo no me dio El libro Aquí viene Ernie Ay Hola He venido Para salvarte No hay nadie A quien salvar Acabad con ellos Quiere decir Pulverizarles Claro No os pago Para que hagáis El vago Espera A ti te pagan Bueno No es mucho Pero al menos Me da Para los gastos A mí no me pagan Que Que no me pagan Por hacer esto Ey ¿Por qué no me pagas? Podemos hablar Esto más tarde Quiero decir Que estás Con Que estas son Condiciones de trabajo Extremas Y no me pagas Ya Me parece mal No es como Si no tuvieses Dinero Y tal Oh venga No tienes más Que darle a un botón Y eliminarlos No es para tanto Piensa en los contactos Y en la experiencia Para tu currículum Además Seréis Ciudadanos de primera Una vez Que mi ciudad Este construida ¿Qué quiere decir eso? 15% Descuento En tu pase De metro Guau Vale No hago nada más Hasta que me pagues Lo mismo Digo Oh vamos Bueno me da igual Ya los necesito Puedo despertar Este volcán Yo solito Oh no Va a destrozar Toda la isla Tienes que detenerle Salta sobre mi Vaya Que giro de los acontecimientos Que giro de los acontecimientos Deja de seguirme Vámonos Enlanchas a pedal Sobre el volcán Ey F Venga Joder No puedo saltar Es que no sé Cómo hacerlo Hace recordar A Undertale Pues si les gustó Esta parte La primera parte Está buenísima Ah si puedo saltarme O sea Lo que jugamos ayer También está Es lo mismo O sea Es todo el rato Cosas así De random O sea Que el juego Es entero Así Vale Full random No sé Tengo que hacer algo No sé si tengo que hacer algo No solo esquivar hasta que se acabe O que Vale Ahí termina Basta Es la hora De la lava Pulsar un botón Te apoyo con la cámara Sí Sí Dispara palomitas Me gusta mucho el maíz Madre mía ¿Dónde estamos? En el espacio Vale Tal vez no calcule bien El poder del volcán Pero de todas formas Llegas demasiado tarde Pronto La lluvia fluirá Por la isla Y un nuevo mundo Nacerá De entre las cenizas Un mundo perfecto Vaya Se ha ido flotando Por el espacio Pues vaya Eso no me lo esperaba Veo que nadie quiere Mi ciudad perfecta Pero Tal vez quieran Un planeta perfecto Perfecto El planeta Sunshine Solo espera Que aterrice en él El fantasma El fantasma del principio Oh guay Estás aquí ¿Qué está pasando? Me alegro de que hayas llegado hasta aquí Ha pasado mucho tiempo Desde que hablamos Estoy seguro de que aún tienes Muchas preguntas Sin respuesta ¿Qué lugar es este? ¿Quién eres? ¿Qué lugar es este? ¿O quién eres? Yo prefiero preguntarle ¿Quién es? Ya Vale Tienes preguntas ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué le ha pasado al señor Sunshine? Vale Lo pillo Es evidente que tienes preguntas Solo estaba Usando Una frase retórica No tengo tiempo Para contestarlas ¿Qué supone que tengo que hacer ahora? ¿De dónde vengo? Vale Para No lo sé No te creas que porque soy una entidad omnisciente Voy a tener Todas las respuestas La juventud de hoy en día Lo queréis todo de inmediato Bueno Espero que al menos lo hayas pasado bien ahí fuera ¿Qué más? Ah sí Tus puntos Vale Déjame que los calcule 1.6 Tu puntuación total es 1.6 La verdad es que no sé Si eso es bueno o malo No creo que importe mucho Hiciste algunas amistades Visitaste sitios nuevos Salvaste el mundo Creo que hiciste un buen trabajo Bueno Solo quería ver cómo estabas No te quiero robar mucho tiempo Entonces Tal vez nos volvamos a encontrar pronto Me alegro verte Que tengas un buen día Bueno Fue más fácil de lo que esperaba Ah solo pulsar un botón Ah bien Aquí estás Conseguimos detener la erupción Presionando este gran botón rojo En serio Lo de probar el botón De abortar todo Al lado del botón De destrozar todo Es muy mal diseño De poner Nos alegra que estés a salvo ¿Dónde está el señor Sunshine? Le mandé al espacio Da igual Le mandé al espacio Vale Bien Deberíamos estar a salvo Durante un cierto tiempo Gracias por todo lo que has hecho Ha sido genial Pasar tiempo contigo Deberíamos salir de este volcán Y decírselos a todos ¿Te vienes? Tiene pinta de que se acabó ya ¿Qué hizo este juego? No tengo ni idea Hola Agustín Había venida de vuelta ¿Se acabó ya? No Se acabó muy rápido Dura muy poco el juego Pues mira Ahí tienes los creadores Miriam ¿Súper corto? Sí Son unas cuatro horas de juego Más o menos Pero estuvo muy bueno Eso sí Eso es verdad Estuvo bastante bueno Gracias King Y estuvo bueno Estuvo muy divertido Pero aún quedan cosas Que no sé para qué sirven Así que seguiremos explorando El mapa Sí Tomás No ha sido mucha gente Poquitas personas Trabajaron Gracias por jugar Gracias por crear el jueguito Es indie Sí Pero hay indie Sin los que ha trabajado Un montón de gente Despertamos en la cueva Otra vez Pero empezo de cero Como si no tuviera nada No mira Tengo mis cosas Tengo mis cosas Pero y el fantasma este No nos explicó nada Y ya terminamos el juego La postal Sí Pero no sé Qué sentido tiene la postal O sea El fantasma me dijo Que quería una postal Se la pongo aquí En el cuadro Y hay unos buzones En cada pueblo Que tampoco sé Para qué sirven Como si todo hubiera Vuelto a empezar Como si todo hubiera Vuelto a empezar Pero sin el fantasma Esta vez Hola manía ¿Cómo estás? Todo fue un sueño Pero tengo las cosas Si todo hubiera sido un sueño No tendría nada Vamos a salir Y a ver qué pasa Seguro que se hizo Realidad Todo bien manía Ups Ahora como saco eso de ahí Hey campitos Gracias por esos beats Guapo Ahora me he quedado atascado Porque De aquí Por aquí A ver qué pasa Cuando salga de aquí Cambiará algo Peligro No abrir la puerta La bestia duerme en el interior No me recibe nadie Ni nada Por el estilo Pero ya se terminó O sea Hay algo más Qué hacer No entiendo Aquí había Un sitio Una playa Muy extraña Porque no hay nada Solo una pelota Y un cangrejo Qué horrible lugar ¿Por qué? Campitos Casi muero No sé para qué sirve Este sitio O sea Este sitio Del faro Marurra Sí, sí Pero ¿Qué tiene? O sea ¿Por qué moriste Por eso? Es verdad Puedo usar El rayo CX Pero Creo que no Que no hay nada Me O sea No hay nada Por ahí Subiendo Por el cangrejo Sí que hay algo Jugaras Pato No seas malo No sé Qué juego Es ese Tomás Sombra No hay nada Ya me pasé El juego Lurra Te perdiste El final Dure nunca Volver ahí Está bueno Sí, eh A mí me ha gustado Mucho Me ha gustado Bastante Muy divertido Los streams Tenía que haber sido Solo uno Si este stream Ha sido corto O sea Ahora qué hago ¿Sabes? Pensé que había cambiado Algo por aquí Pero tampoco Ha cambiado nada O sea Todo sigue igual No ha cambiado nada Hay plan B Sí Puedo empezar Otro juego Podemos Empezar El juego De mañana Directamente O podemos Jugar otra cosa No se llama así Cuando sepa El nombre Te preguntaré Te refieres Al Al Ganso Ya me lo pasé Está en la lista De juegos completados El juego de lanzo Ya me lo pasé Oh, era esta otra vez ¿Por qué me despiertas esta vez? No, esto ya no Este diálogo ya lo vimos Loco rojo Si, mira Ahora hay maíz Por aquí Ahora hay maíz Por todos lados Todos parecen más relajados A veces solo hacen falta palomitas Para unir a la gente Qué bonito Mira Han hecho aquí Una máquina de palomitas ¿Sabes cuál es el loco rojo? Sí, supongo que sí Lurra O sea Se acaba el juego Y ya cambiarán los diálogos Y tal De los muñequitos Me ilusioné al saber Que el volcán Iba a entrar en erupción ¿Sabes? Me gustan los fuegos artificiales Y las cosas brillantes Así que salí Para verlo Con mis propios ojos Traje conmigo un libro Para poder leer En la tumbona Mientras esperaba A que hiciese erupción Y luego sucedió Vi ese geyser de lava Que venía del volcán Era precioso Y una gota de lava Cayó En la última página Del libro Y lo quemó Y ahora no sé Cómo acaba Por tanto La lava es mala Gracias por detenerla Vaya Arruinaste mi negocio Bueno Esto ya Además compré el peluche Por ejemplo Compré el peluche No sé para qué sirve Esta postal Tampoco sé para qué sirve Les estamos dando madera A los aldeanos A cambio de palomitas Buen trato Funciona Ahora que los robots Han ido Podemos hacer palomitas De nuevo Deberíamos organizar Un festival De palomitas Bueno Resulta que las flores Bueno este no cambia nada El diálogo No lo intenté Miriam Ya lo había intentado En otro buzón También Y tampoco Funcionó Mira El robot Está reparando eso Make it rain Al salir del volcán Nos dimos cuenta De que era Un trabajo malo Decidimos Sindicarnos Ahora somos Una empresa De mantenimiento Y reparaciones Caseras Ponte en contacto Cuando quieras Te hacemos Presupuesto gratis Palomitas gratis Se trató De palomitas No Soy adicto A los ambientes Positivos De trabajo Madre mía Ups Ups Hay un columpio Con piernas Pero vaya piernas Que tiene ese ¿No? Hubo un momento En el que suelo Empezó a temblar Me preguntaba Si habría hecho Algo mal Resulta que era Solo el volcán Que iba a destrozar Toda la isla De todas formas El teleférico Funciona Date una vuelta Cuando quieras Estaba malísimo Si Las que piernas Que tienes Descansa manía Que descanse Pues no se Cambiamos de juego Osea No creo que haya Mucho más Por aquí Me gustaría Visitar A los de la resistencia Y ver si están Haciendo otra cosa Y ya está Aunque pasa Si voy al volcán Otra vez Puede pasar Algo por ahí Madre soltera Y dando caña Y dando caña Vale Esta no cambia El diálogo No cambia nada El diálogo ¿Qué hace este gusano aquí? Hay tanta mugre aquí Me encanta La mugre Vamos por el La otra ciudad La otra ciudad Me lo salté Sí Me lo he saltado No me he dado cuenta No me lo he saltado ¿Dónde está el pozo? Ahí está ¿Qué están haciendo Mis amigos? Y el club de baile Estará funcionando He oído que han Reparado el metro Tal vez consiga Por fin ver el lago A ver Han puesto ahora aquí Estas linternas Pero me sorprende Que no hayan quitado Por ejemplo Esos carteles Hola Zahir ¿Cómo estás? Tiempo sin verte Una vez encuentre La manera de entrar En el club Desafiaré al rey De la pista Yo también sé moverme Comí todas las monedas Que el robot gigante Nos lanzó Me encantaron Se ven un poco a limón Se comió el dinero Me ha cambiado esto Hey Me acuerdo de tu cara No te preocupes Ya no trabajo más En el club Me estoy centrando En mi carrera de la mota Y como somos viejos Amigos Déjame decirte Que el último grito En moda Es Calzoncillos En serio Mírame Lo estoy petando Aún no ha triunfado Pero confía en mí Una vez llegue el invierno No tendrán opción Estás seguro amigo Hola Gio ¿Cómo estás? Bienvenido Se han puesto pantalones Calzoncillos parece Madre mía Tú sí que sabes Pero esto no ha cambiado nada No ha cambiado nada Este sitio Sí Lurra ¿No lo sabías? En plan comando Creo que no hay más nada En el juego Creo que esto ya es todo Creo que esto ya es todísimo Ha abierto algo En la tienda esta A ver Nada No hay nada Sí Estoy atascado En esta camiseta Pero es que mola tanto Bah Te gusta eso Te queda poco franco Bueno aquí ha vuelto el agua Eso es un cambio Mira está aquí en el lago Bienvenido a la balsa del relax Ponte cómodo Estoy atrapado en este flotador Lo cual está bien Porque no sé nadar Nunca me ahogaré Me siento muy bollante Debajo parece que hay un secreto ¿No puedo entrar por aquí? No Un tic tac con piernas y brazos sin huesos Es que no sabe usar sus bracitos Voy a ponerme las gafas de rayos X No hay nada No hay nada No hay nada Pues ya está Eso es todo el juego Aunque si me faltaron trofeos Mira Hay más trofeos He llegado hasta aquí Hasta el 11 No entiendo Si me falta algo más O si termina aquí el juego O que pasa Serán secretos Supongo Pero tampoco creo que me quedan muchos secretos O sea Yo creo que lo he hecho todo ¿Empieza el otro? ¿Empezamos el otro? No No voy a ir por el 100% Ni loco O sea No No creo que haya muchos más Que ver Tampoco Objetivo principal Fin Pensé que a lo mejor Podríamos llegar a la playa de la derecha Pero es que no puedo ni llegar Al volcán O sea No puedo No puedo ir al volcán Ni siquiera Qué buen juego Estuvo muy divertido Yo le doy un Una buena calificación La verdad Un poco corto Pero estuvo muy divertido Me gusta mucho O sea Tanto jugable Como Narrativamente Muy divertido De hecho creo que nunca había jugado Algo así Tan Tan random Así que a mí me ha gustado A mí me ha gustado bastante Vale Pues el otro juego Que vamos a jugar es